No juzgues, joder, no juzgues Quierete a mí, adórame, soy objeto de adoración, objeto de adoración So, 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 so Puesto que soy objeto de adoración, ahora mismo estoy viendo una foto No es una mujer desnuda, es una planta Ahora todo el mundo pensará que es una mujer desnuda Bueno, es igual, pensad que es una mujer desnuda O mejor, pensad que es un hombre desnudo Pensad que me estoy viendo a mí mismo en pelotas